¿Qué es el mercado único digital? ¿Qué es el mercado único digital? Y en el currículum de Eduardo, pues bueno, viene desde Filmax, de Planeta, yo te conozco desde ahí, además fue responsable de ventas, y fue socio y director general de Notro Films, donde conjuntamente con Manga se integró en Vertice 360, una empresa de la cual fue subdirector de la área de cine. Ahora actualmente, director de negocios de Notro Films. Pues bienvenido, y ilústrenos en los 15 minutos. Bueno, se viene encima. Gracias por venir. Gracias a la presentación, gracias a la alternativa y a todas las instituciones que lo hacen posible por haberme invitado a participar. Bueno, yo, antes de entrar en el digital single market, en el mercado único digital, que es muy árido, pero creo que es muy importante y necesario que se vaya tratando entre gente del sector audiovisual de este país, porque creo que somos de los países que menos hemos reaccionado ante ciertas iniciativas que lleva el digital single market, así que me parece oportuno que hoy podamos tener unos minutitos para ponerles al día. Pero sí que quería decir, a propósito de la anterior, por la idea que yo, que quizás sea una de las personas de aquí más industriales, o que defiende más la industria del cine, por la parte que me toca, que nosotros siempre hemos pensado que tienen que existir unas ayudas para proyectos que no necesariamente tienen que regirse por criterios de rentabilidad ni de venta de entradas, sobre lo cual hemos siempre defendido que era pernicioso el sistema que teníamos en España, que obligaba además a que muchos hayan tenido que comprar taquilla y cosas así muy raras, así que nos alegramos de que pueda haber unas nuevas propuestas, ahora hay una nueva propuesta dedicada de financiación de peligrosas, pero siguen incidiendo para determinados proyectos que creo que no tiene sentido en que tengan determinado número de salas, determinado número de pases, creo que eso no es bueno. Tienen que existir los dos sistemas, los sistemas de películas o obras audiovisuales, que no se fijan por criterios meramente comerciales, y los comerciales, y sí que discrepo con la anterior, que existe en Europa industria, industria que además le preocupa el retorno económico y que da muchos puestos de trabajo, y a ella me voy a referir más durante lo que ahora les voy a explicar, pero en conclusión, yo creo que esto es un ecosistema. Hasta las grandes producciones norteamericanas son necesarias, son necesarias para aguantar las plataformas de suscripción, vídeo en demanda, las de vídeo en demanda, las de televisión de pago, los cines abiertos, podemos llegar a considerarlos un mal necesario, pero son un mal muy necesario. Es decir, estamos en un ecosistema, y para que lo entiendan nosotros, gracias a que podemos distribuir películas comerciales, algunas muy exitosas como Intocable, o una comedia como Dios mío, pero que hemos hecho, que probablemente no llenará las miras y expectativas de la gente más inéfila, pero gracias a eso conseguimos dos millones y medio de espectadores, y gracias a eso tenemos el músculo financiero para después apostar por películas como la que se ha mencionado antes, Loreak, o precomprar Mustang, que cuando la precompramos era lo que era, y ahora parece que va a ser una de las películas del año. Entonces, hablado en turco, por unas líneas turcas, con una directora novel turca, y rodaba en Turquía. Bueno, eso a priori tampoco era muy comercial, pero bueno, gracias a que tenemos esa posibilidad, de esa solvencia financiera, nos podemos meter en otras guerras, o estar dentro de unos días, techo y comida, que es una película de denuncia, y un drama como no hay ninguno, una película buenísima, buenísima, que recomiendo vaya a ver, pero que obviamente solo podemos hacer porque tenemos ese tema. Me alegra que vengan a hablar de su libro, es estupendo, y eso es un energizer y vitalito. Lo que quiero decir es que esto es un ecosistema, y que gracias a esto, gracias a que tenemos otro tipo de películas, podemos llegar a trabajar en otras que son a priori menos rentables, y menos comerciales. ¡Urra! Bueno, a propósito del digital, y claro, lo voy a decir, va en línea industrial, ¿no? La comisión, el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en su programa de residencia marcaba como uno de los puntos básicos de la creación de un mercado único digital. Para eso nombró a un comisario, ANSI, que es el comisario encargado del digital digital market, y nombró también otros movimientos. Ottinger, responsable de tecnología, pasa a ser responsable del programa Creative Europa, el programa media, con lo cual era un movimiento que a priori nadie esperaba, pero bueno, que se entiende dentro de este objetivo que tiene la Comisión Europea de imponer un digital digital market, tiene coherencia. Bueno, el digital single market, todo el sentido, dentro de una Europa cuyo ADN es la libre circulación de bienes, personas y servicios, pues el tener un mercado único, también digital, pues tiene coherencia y nadie está en contra de eso. El mercado único digital tiene que traernos, como ya ha pasado, ya se ha discutido, una uniformización de las tarifas de roaming, tratar temas como el Big Data, el Cloud Computing, garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a redes de alta velocidad, demanda ancha, bueno, todas estas cosas que todos estamos de acuerdo que son buenas y necesarias para los consumidores y ciudadanos europeos. El problema viene cuando el cine se trata como un producto más, como un bien, más, un good, más. El cine tiene sus excepcionalidades culturales y además el mercado europeo, interior europeo, pues es decir, también tiene sus particularidades. Las conversaciones que hemos tenido desde Europa de distribución, que aún tiene a más de 140 distribuidores de toda Europa, con miembros de la Comisión y tal, muchas veces, así de lo que se menciona, no, es que deberíamos ser como Estados Unidos. Bueno, desgraciadamente el mercado interior europeo no es el norteamericano, ¿no? Así que esa aspiración creo que no es muy realista. El digital silver market choca con la industria, con el modelo de negocio que antes decía Daniel, en el que tenemos, en tanto y en cuanto puede quebrar un principio básico que es el de territorialidad, ¿no? La territorialidad en la que se basan las licencias de distribución y con la que los productores consiguen normalmente, los productores que esperan un retorno económico, consiguen tres cosas, ¿no? Fundamentalmente la financiación de las obras, nosotros aportamos mínimos garantizados o anticipos, muchas veces incluso cuando están terminadas las películas, y eso, ya que firmamos Letters of Assignments y tal, son vehículos e instrumentos de financiación para completar las películas. En cualquier caso, aunque no lo sean para completar la película, son para ser más fuertes y más rentables a los productores, lo cual nunca está de más. Luego, obviamente, la territorialidad es la que se basa el retorno. Bueno, el modelo de negocio que antes hablábamos sigue basándose en la explotación en todas las ventanas, TINE, Vídeo en demanda, televisión, DVD, suscripción de Vídeo en demanda. Podemos discutir si tiene que ser simultáneo o no, si tienen que acortarse los tiempos entre una u otra, pero sí que convenemos todos en que conviene maximizar, ¿no? Y poder explotarlo en todos y lo que esperas es un retorno. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto en qué afecta? Bueno, pues que si, de alguna forma, desde otro territorio se puede acceder al contenido a través de una plataforma instalada en otro país, pues a lo mejor empieza a perder interés para el distribuidor, para la televisión nacional, para todos aquellos que forman parte de la cadena de negocio, ¿no? Y entonces alguien dirá, bueno, pues entonces que los distribuidores estrenen antes, simultáneamente, en toda Europa, ¿no? Y eso ahora les explicaré porque tampoco es posible. Y es que hay otro punto, y es que la estrategia de distribución se basa en poder decidir cómo y cuándo estrenas. Como decíamos antes, el mercado interior europeo tiene diferentes calendarios. Las fiestas no son iguales. Una de las cosas más importantes a la hora de estrenar una película, vamos a ir al cine, aunque muchas veces me refiría a las salas, pero bueno, coincidiendo en que no es la única explotación, cuando decidimos ir a las salas, pues lo primero y lo más importante, a partir de tener una buena película, eso por descontado, es el dating, las fechas. Yo creo que a muchas películas, pequeñas, medianas, sobre todo a las pequeñas, cuanto más pequeñas son, les sienta bien esperar. Vamos a volver al caso de Mustang, que se ha estrenado en Francia en julio-agosto, está estrenándose en otros países y nosotros nos hemos decidido esperar a marzo. Bueno, pues ¿por qué esperar a marzo? Bueno, pues lo único que está pasando con esa película es que se está haciendo más grande. Cada semana gana un premio de audiencia en algún festival del mundo. Y puede ser que se haga nominado a los Lolos de Oro, puede ser que salga a los Oscars, por lo tanto, esperar es bueno, esperar es estupendo para la musulmana. Por lo tanto, ejemplos como el de musulmana los podríamos encontrar en muchas otras películas. Así que, no creo que una política en la que me obliga a estar simultáneamente con Francia o con Italia sea bueno para esas producciones europeas, precisamente las más pequeñas. Bueno, entonces, claro, la pregunta es, ¿alguien en la Comisión ha tenido conocimiento de todos estos factores? ¿Lo hemos explicado? Pues sí, lo que hemos hecho durante los últimos meses, tanto desde Europa de distribución, como Eurobot, como la UNIC, la Asociación de Exhibidores, incluso la MBA, por motivos diferentes, la Motion Pitch Association de Norteamérica, pues también se ha involucrado y hemos explicado cómo funciona este negocio. Porque, claro, son políticos y a veces hay que explicarles en qué consiste este negocio del cine. Han utilizado el argumento de que este Digital Signal Market aumentaría la circulación de las películas europeas. Y eso yo creo que es voluntarista y nada cierto. La accesibilidad no es igual al consumo. Si no conoce nadie una película, pues por mucho que la ponga es accesible, nadie va a hacer un clic. Y ahora me llevo ya al mundo virtual. Porque sí. Es decir, yo creo que detrás de todo el trabajo de un distribuidor siempre ha sido posicionar, promover, elegir la expresión de una película. Y en el caso del mundo online va a ser lo mismo. Hay que promover, dar a conocer la película. Y por tanto, si meramente la cuelgas, pues creo que no va a tener ninguna accesibilidad. Entonces, yo creo que desde Europa la distribución lo que venimos diciendo también es que en el 2013 se produjeron en Europa, si no me equivoco, unos 1.500 alarometrajes. 1.500 alarometrajes son inasumibles. Da igual, ya no le puedes criticar ni a los cine ni a los distribuidores. Solo de películas europeas, supondría más de 30 cada semana. Eso es ineperciable. Y luego hay películas que se están hechas para el mercado interior. Yo conozco un montón, veo mucho cine comercial europeo y nunca me pierdo el hit polaco, la comedia polaca del año. La veo, la veo, porque la tenemos que ver. No vaya a ser que pueda funcionar en España. Y desde luego no puede salir de Polonia. Y se ha hecho para ese mercado como otras comedias se hacen para nuestro mercado. Así que no todo tiene que viajar, pero sí coincidimos en que no estamos en una situación irídica. Se debe mejorar la circulación de películas europeas. Pero no creo que se debe hacer a costa de cargarse o romper lo que sí que está funcionando para determinada industria. Y bueno, como no somos inmovilistas, todas estas asociaciones que antes mencionaba, nos hemos venido reuniendo durante los últimos meses en mesas de trabajo. Y hay una propuesta que vamos a elevar a la Comisión los próximos días y, por tanto, no les puedo comentar demasiado, no estoy interpretado de ello, pero sí que hay una serie de medidas. La primera en la que coincidimos con la Comisión y que se va a discutir ahora en diciembre es la de la portabilidad. No nos molesta a nadie que un ciudadano que tiene pago por un servicio de televisión de pago en su país, si viaja a cualquier otro país, pueda tener accesibilidad a esos contenidos. Eso es una cosa, la portabilidad limitada. Pero eliminar la territorialidad es como eliminar, insisto, para películas que busquen un retorno, y las hay cada año y tenemos muchos ejemplos, no todos los que nos gustaría, pero sí unos cuantos, pues para eso necesitamos que este principio no se quiebre. Y, básicamente, bueno, estamos a la espera, seguimos trabajando para que la Comisión tenga bien proponer cosas que sean buenas para el consumidor, pero también buenas para la industria. Gracias. Daniel, David, Eduardo y Javier. Y ahora, tenemos un café break. So, we have some minutes delay. I would really ask you to be here on time. We're starting at 11.50 sharp. Thank you so much. See you at Coffee. See you at Coffee.